Este mensaje quizá no va a gustar mucho, pero déjame decirlo con todo el amor que pueda. Esta es una frase que quizá va a llegar hasta el fondo de alguna espinita que podamos tener. Pero si tu pastor no puede corregirte, entonces no puede cubrirte. ¿Estás buscando cobertura? Tendrás corrección. Y si cada vez que te corrigen estás listo para irte, entonces no estás buscando cobertura. Estás buscando un cómplice para tu pecado. Probablemente lo que acabas de escuchar suene un poquito fuerte. Pero es que si estás sintiendo en tu corazón algo que te redargulle, es porque realmente este mensaje era directamente para tu corazón. Era directamente para tu alma. Era directamente para ti. Te puedo decir y abrirte mi corazón que cuando yo lo escuché también me voló la cabeza. Porque a veces solo nos gusta que nos digan las cosas endulzadamente o que nos las digan de manera suave. Y cuando hay un mensaje que va directo, sentimos rechazo. Lo rechazamos porque probablemente sea algo que nosotros necesitamos cambiar. Entonces, solo quiero decirte algo. Si este mensaje redargulló tu alma, este es el momento de cambiar. Y es el momento de buscar cobertura, aceptar la corrección y no sentir que te están lastimando cuando te están diciendo una verdad que puede retar tu vida, una verdad que puede ayudarte a ser mejor. Te mando un abrazo. Te amo en el amor de Cristo. Que Dios te bendiga.